Gracias, señora Calvo. Hace una semana, en lugar de contestarme, se dirigió usted al líder de la oposición y casi a gritos le expetó. ¿En qué anda usted, señor Casado? ¿En qué anda contra el gobierno? ¿En qué anda? ¿En qué anda? Cuénteselo a los españoles. Es decir, usted se sumó a sus colegas vertiendo tóxicas insinuaciones sobre la implicación del Partido Popular en una presunta conspiración para derrocar al gobierno. Sus palabras están en el diario de sesiones, en la historia, no siempre ejemplar, del parlamentarismo español, y eso usted le emplaza desde el punto de vista moral y político. Señora Calvo, o usted se atreve a afirmar que el Partido Popular está implicado en un golpe de Estado, y ojo, lo demuestra, o usted admite con lógico rubor en la cara la verdad. Diga ante esta Cámara, no, ese fantasmagórico golpe de Estado es un maligno bulo cuyo único propósito es camuflar la responsabilidad del gobierno en la muerte de miles y miles de españoles. Gracias, señora presidenta. Déjeme que manifieste algo que creo que sentimos todos aquí, la alegría por ver mucho más poblada ya esta Cámara. Señoría, voy a cumplir estrictamente el reglamento. Usted me pregunta qué grado de compromiso tiene este Gobierno con la verdad. Pues, mire, usted y yo, que ambas somos cargos públicos de manera diferente, en el ejercicio de nuestros cargos no tenemos un compromiso con la verdad, tenemos una obligación con la verdad. Señora Álvarez de Toledo, Peralta Ramos. Un compromiso que ustedes incumplen cada día de sus vidas y hoy mismo lo ha hecho usted aquí. Hoy tiene que contestarme. Usted ha insinuado que el Partido Popular apoya un golpe de Estado. Un golpe de Estado. ¿Usted es consciente de lo que ha dicho? Las palabras pesan, tienen un valor, son la fibra de la democracia y usted las desprecia. Yo le voy a decir a usted tres cosas. Uno, usted es partícipe de una vulgar operación de camuflaje fruto de una desesperación terminal. Para tapar su letal gestión del virus, hoy en los tribunales, ustedes están diseminando otro virus. La mentira de una España condenada al guerra civilismo y la involución. Dos, su bulo ha alcanzado tales proporciones que la ministra de Defensa ha tenido que ratificar el compromiso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con la Constitución. O sea, no cabe mayor ofensa a la dignidad de los militares y agentes y a la inteligencia general de los españoles. Aunque en realidad es verdad que con sus insidias, más que degradarnos a los demás, se degradan a sí mismos. Y tres, en una semana ustedes han apartado al leal Pérez de los Cobos y han auxiliado al desleal Trapero. Lo primero, mediante una decisión ilegal del todavía ministro Marlaska, que no sé qué hace en su escaño aún. Y lo segundo, mediante un uso inmoral de la Fiscalía. Por tanto, señora Calvo, la pregunta no es en qué andamos nosotros, sino en qué andan ustedes. Yo se lo voy a decir sin insinuaciones y con el aval de los hechos. Ustedes andan en lo mismo que hizo presidente al señor Sánchez y con los mismos. Ustedes andan legitimando y consintiendo a los golpistas, ellos sí, mientras ultrajan a los demócratas. En eso andan y de eso cojean. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, es la segunda vez que se dirige de manera directa y personal al ministro Marlaska. Le voy a decir por qué está ahí sentado. Porque el presidente legítimo y constitucional de España está sentado aquí. Y es quien nombra y quien cesa. Señoría, y vuelvo al reglamento de esta Cámara, a su pregunta sobre la verdad. ¿Se acuerda usted de esa comedia que se titulaba ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿Por qué viene usted a hablar aquí de verdad cuando usted lo único que ha hecho y hace cada día legítimamente es manifestar sus verdades, su posición ideológica, su estrategia? ¿Por qué enreda constantemente con esa especie de autoproclamada superioridad moral y ética en la política? Porque este es el verdadero problema. Mire, en democracia y en el Estado de Derecho la única verdad incontestable es el cumplimiento de las leyes, de todas y todos por debajo de la ley. Poderes y ciudadanos. La única incontestable. Pero como usted ha hecho una pregunta interesante y yo cada miércoles vengo aquí con la expectativa de que su debate conmigo sea también productivo e interesante y ha hecho una pregunta enciclopédica, filosófica, política y jurídicamente hablando viniendo de la oposición al gobierno tómese un café conmigo con un par de horas por delante. ¡Acéptelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!